Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Andy Velázquez y el día de hoy me lancé al mercado de cenora para ver qué cosas de Halloween encuentro. Espero que lo gocen. Mi local es de productos esotéricos y religiosos. Bueno, aquí van varias culturas. Aquí va una cultura que es la maya, la nuestra. Por eso tenemos ese indio ahí. Ese indio viene representando una contra. Es de nuestra cultura, porque nosotros somos indios. Es para protección de una casa, de un negocio, de las maldades. 40 la serie de 4 millones. ¿Y si solo quiero una? No, no es así. ¿Cuántos pesos más? ¿Estás capaz? 35. ¿Y las cosas igual? El aborto. Un abortito. Hijo no deseado. Sí, me encanta, porque está padrísima. Te ves muy guapa. Te ves como la piel desnuda, la película de Almodóvar. ¿Te acuerdas? Ya vienen vacunadas, ¿eh? Comen de todo. Para las contracturas musculares, por ejemplo, para las personas... Volteate tantito. 150. ¿En sí es si te los llevas y no me rata? Aquí tenemos a Yemaya. Yemaya es una deidad que vive en el mar. Ella nos ayuda, tocante a la suerte y al trabajo. Diga, ¿cómo estaba? Tenemos aquí otra deidad. Una representación de la deidad de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ella nos da dos cosas, amor y dinero. Con la deidad que en el caso mío trabajo más es con esta, que se llama Obatala. Obatala alivia las enfermedades que el doctor no cura, como es la brujería. No, son gritos de lamentos y todo, cadenas, burbujas, brujas, búhos, lechuza, la lechuza, el tigre, viene también ahí, águila, bueno, el águila. No, 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 no. No, Merlin. Por si no tienen claro de qué es el dispás aquí, para que no les quede duda, ¿no? Mike Myers. El señor creo que los ven, le haber, pregúntale. Tiene un brazalete de poder, él. ¿Tiene chingo de orenas de bandero? No. Una de estas deidades que se llama Shang Ko, cuando digo Shang Ko me levanto, porque es una deidad que levanta uno. Bueno, mi nombre es Margarita, estoy en el Mercado de Sonora, pasillo 8, local 188. Espero que esto sirva de mucho para personas que andan buscando ayuda, pero ayuda de corazón. Estuve hoy de paseo aquí en el Mercado de Sonora, en esta época de Halloween y Día de Muertos, y ya me compré un buen de chucherías, y deberían venir ustedes, se van a divertir muchísimo. Hay miles de cosas que ver, miles de cosas que comprarán, disfraces, máscaras, accesorios, chucherías que no se imaginan, súper baratas, y no sé, es como conocer otra parte de la Ciudad de México que muchas veces no tenemos oportunidad de ver. Y más ahorita en esta época que todo está como lleno de Halloween y Día de Muertos, O sea, a mí me encanta, soy fan. Vengan a darse una vuelta al Mercado de Sonora, pueden encontrar todas las cosas divertidas que necesitan para festejar Halloween o Día de Muertos, como yo. Yo me puse mi peluca. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales. Y si les gustan este tipo de videos, díganme para salir a la calle y hacer este tipo de videos, que a mí la verdad me divierten mucho, creo que son mis favoritos. Les mando muchos besos. Vengan al Mercado de Sonora. Es un secreto de religión. Hasta ahí te puedo decir. Gracias. Gracias. Gracias.